La electrificación de la comunidad Las Aguas en Ciudad Darío representa un avance significativo en la calidad de vida de sus habitantes. Mejora la calidad de vida en cuanto a que hay escuelas de oficio en nuestro municipio y pues muchas personas de las comunidades han estudiado en nuestras escuelas de oficio, ya tienen verdad el conocimiento, pues ahora solo es llevar a la práctica el conocimiento. También mejora la calidad de vida en cuanto a que cualquier persona de los habitantes de la comunidad puede comprar su refrigeradora y ya vender la comida refrigerada, el pollo, la carne de res, el cerdo y eso pues ya la gente no va hasta Darío que ya el pollo pues ya viene descongelado. La llegada de la electricidad ha facilitado el uso de electrodomésticos, lo que ha simplificado las tareas en el hogar para 437 habitantes de 83 casas. Aquí todo el mundo pues lo primero que están comprando son sus refrigeradoras, sus televisores que nunca habían tenido esa oportunidad, pues ahora tenemos niñas que están estudiando, algunas van a tener su computadora que quieren salir adelante. Ahora que tienen su luz pues ya van a venir para sus hogares a pasar con su familia, con su abanico, con su equipo. Este beneficio viene a mejorar la economía de la comunidad y viene a dinamizar también la economía, porque ya nuestros protagonistas tienen la oportunidad de ir creciendo y de ir emprendiendo con nuevos negocios para ir mejorando la calidad de vida. Pero también ayuda al medio ambiente, a disminuir la contaminación de nuestro medio ambiente, porque ya no vamos a tener los candiles que generan el dióxido de carbono, ya nosotros vamos a tener más conexiones con la tecnología. Se construyeron 9.10 kilómetros de red de distribución, invirtiéndose más de 6 millones de córdobas provenientes de fondos del Tesoro de la República. ¡Gracias!